Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido, es una semilla, un germen de realidad, que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados VA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos VA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! Vení a Jujuy. En perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural, historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0800-10222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechálo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación créditice por parte del Banco Ciudad. Buen día, feliz martes. Buen día, feliz martes para todos. Acá estamos en Tendencia Seco por Cadena de Comedios. Como pasó igual ayer, Pablito Galeano, el conductor de unir este programa, no está. Se ha tomado unos días de merecidísimo descanso. Así que conduce Daniel Gravalisi quien les habla. En breve se suma nuestro coconductor invitado que tuvo un pequeño problema técnico y demora 5 minutos extras. Y los vamos a acompañar hasta las 9 cuando venga Hugo Grimaldi a hacer el pase. Son las 8 de las 8.07 minutos de la mañana. Hay 7 grados, 7 grados de térmica también. 7 grados, 1 de térmica. La verdad que está medio fresco, ¿eh? Abríguense. No está tanto como ayer. Ayer hasta ahora sí a 10 grados, me acuerdo. Así que bueno, muchas noticias, pero las mismas, por otro lado. Muchas, pero las mismas. Porque al igual que ayer, como comentábamos, los dos temas del día siguen siendo en el plano nacional la situación de Maldonado. Ayer por primera vez, por primera vez en más de un mes, el presidente de la nación hizo declaraciones al respecto sobre el caso Maldonado. Así hizo en el programa de animales sueltos en América. En realidad no a través de América, pero creo que tengo entendido que un cronista lo agarró en el Teatro Colón a la salida de un acto. Y ahora se las voy a comentar, a nivel internacional sigue siendo el escándalo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que comentábamos ayer del tema de Norcorea sigue increyendo, sigue complicándose con una guerra de declaraciones. Pero bueno, yendo un poco, volviendo a lo de Maldonado. Primero, punto uno, dieron negativos los estudios genéticos en el que se cotejaron la muestra de sangre que había en la casa del puestero de una de las tierras de los Benetton ahí en la Patagonia, en Chubut. Y se cotejó con el padre de Maldonado y la verdad no dio positivo, cosa que hace que se descarte la teoría impulsada por varios que Maldonado había ya estado herido previamente a la represión de gendarmería allí en el pull-off, como le dicen, al territorio ocupado por una comunidad de mapuches. Pero bueno, después Macri, en las declaraciones, las primeras, repito, que dio al respecto, dijo Estamos trabajando y colaborando con la justicia, todo lo posible, y dijo, lamento mucho porque estamos en un momento en que no queremos violencia. Ahí se refirió al final de la marcha del viernes. Y según consigna de la Nación, el presidente aseguró que trabajan a destajo para intentar ver qué es lo que pasó con Cetejo Maldonado. Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó, aseguró. Esas fueron las declaraciones. No hubo mucho, pero bueno, eso fue un poco escueto, pero eso fue lo que dijo. La verdad, felicitamos al cronista que es la primera vez que se obtiene la declaración de récord del presidente. Las primeras, en realidad, declaraciones de la rosada habían sido, si mal no recuerdo, a principios de agosto, digo, cuando fue Marcos Peña el que se lo dijo a la agencia TELAM, cuando había dicho que la prioridad de ellos era encontrarlo. Bueno, ha llegado el conconductor invitado, que se sume, Rodrigo García, corresponsal de agencia Ciudadano Español. Se van a dar cuenta por su inconfundible acento, amigo de la casa. Buenos días. No sé por qué dices lo del acento, Dani, si no se nota nada. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un gusto enorme el acompañarte aquí esta mañana. Y bueno, la verdad es que con el frío que hace la calle es donde mejor se está, ¿eh? Está fresco, ¿no? Un poquito. Hace fresquito, pero por lo menos tenemos el cielo despejado que yo es lo que más agradezco. ¿En serio? Uy, lo que más, lo que más. Y más, si se puede disfrutar del solito, pues ya ni te cuento. ¿Viste que acá en las redes, a veces, en las redes sociales, encontrás la banda del invierno y la banda del verano? Que están los que les gusta el frío. No sé si lo viste alguna vez. Mira, además el otro día conocí el domingo pasado a una chica que tiene que estar viajando por trabajo a Europa cada mes. Y me contó una cosa que me sorprendía mucho, que tiene en su casa un ropero en el que tiene la ropa de Europa y la ropa de Argentina. Para poder luchar contra el invierno y el verano o por el invierno y por el verano desayendo de la zona. Sí, la verdad que sí, porque además cambia mucho. Sí. Con respecto, bueno, ¿todo bien el transporte? ¿En qué viniste? ¿Vos vivís en Recoleta? Yo vivo en Recoleta. Me estaba preguntando, ¿en qué ibas a venir? Porque no hay nada directo, ¿o sí? Sí, tengo un colectivo, pero como yo siempre, siempre, siempre soy de los que el llegar tarde es lo mío, pues hoy digo, mira, voy a echar mano de un transporte polémico, pero práctico como es Uber. He venido en Uber. ¿En serio? En serio. ¿Hasta ahora cómo funciona? Pues la verdad es que he venido en un momento. Funciona muy bien y yo creo que hasta las 8, 8 y algo las calles todavía se pueden transitar. Después ya son una auténtica locura. Sí, no, un problema. Yo una vez lo pedí a las más o menos 6 de la mañana y me plantó. Pero lo que pasa es que era una zona fea. Era Parque Patricio, perdón a los vecinos de Parque Patricio que nos estén escuchando, pero la zona a mí me gusta, pero era una zona fea, digo, para el transporte no es tan comercial, si querés, para un Uber como puede ser Recoleta. A mí me gusta, la verdad, se paga menos ABL. O algo salgo, algo salgo. Y además está muy lindo ahora. Pero... Bueno, antes de ir e incursionar un poquito más en lo... porque te quiero hacer unas preguntas porque acá... Viste que al argentino le gusta, no sé si vos lo percibís, le gusta saber cómo se lo ve de afuera. Tenemos esa mentalidad insular de vivir en la cola del mundo, por no decir otra cosa, y nos gusta un poco el cómo se nos ve de afuera, sobre todo desde Europa. Pero fíjate que en nuestro caso es una situación especial, ¿no? Porque la relación que hay entre España y Argentina siempre ha sido muy... Sí, muy hermanada. ...muy cercana. Entonces es como que somos países tan... como tú bien dices, tan hermanos, que quizá no sea el ejemplo de cómo se ve Argentina en ese lugar extraño, ¿no? Porque en este caso no somos países extraños. Pero para mí hasta sirve más, te diría, porque alguien que... digo, alguien de España, vos sos de Aragón, de la ciudad de Calatayud, ¿recuerdas? Calatayud, sí, sí. Y lo tengo que decir por si la gente no lo conoce, que es la cuarta ciudad de Aragón y que están todos invitados. La cuarta, pensé que era la tercera. Venía Zaragoza, Teruel... Teruel... Ah, Huesca están. Y Calatayud, las tres capitales de provincia de Calatayud. Y Teruel está alta, ¿no? Tengo entendido. No, la de Teruel, de Calatayud. ¿Es alta? Sí, bueno, pero no sufres los drásticos cambios de montaña. No tanto como Ávila. No, para nada. No, que te iba a decir que me parece que por ahí alguien de España, o si querés hasta un poco de Italia, pero España sobre todo también por la facilidad del idioma, puede algunas cosas entender con otra sensibilidad y con otra formación, porque obviamente viven cruzando el Atlántico. Pero me parece que, qué sé yo, también por lo del idioma y el tema del ser europeo, creo que pueden dar siempre una perspectiva mejor, porque, no sé, qué sé yo, le preguntás a un chino, un chino residente de China, es como que por el idioma también se pierde, viste, muchísimas cosas. El léxico hace mucho. No, quieras que no, la barrera del idioma tú puedes ser... Por más que entiendas, ¿eh? Claro, ¿no? Puede ser bilingüe en inglés, en ruso o en chino, y sin embargo, mira, hace poco me decía un compañero, un amigo que tengo viviendo en Chicago, él es bilingüe, 100% en inglés, y dice que extrañaba muchísimo el poder comunicarse con amigos en la misma materna. ¿Por qué me pasa eso? Es lo que yo creo que es precisamente parte de la cercanía que tenemos Argentina y España es esa. Hay días, por ejemplo, que todo el tiempo hablo en inglés por ahí, pasan días y días en donde casi no hablo en español, hablo por chat, viste, cuando hablas con tu familia o algo, y la verdad que es extraña, por el sentido del humor, si bien hay ingleses y qué sé yo, tienen un sentido del humor también muy interesante. Pero eso pasa hasta dentro del mismo país. Pero es extraña. Supongo que le pasará a alguien de San Luis que viene aquí a Buenos Aires, extraña a su tierra precisamente porque... Especialmente San Luis que es casi un país aparte. Por los localismos que al final hacen a uno como persona. Sí, a full. Pero bueno, estábamos charlando del tema de Santiago Maldonado, que era uno de los temas del día, y también el otro tema del día era a nivel local, después vamos a ir un poco con internacionalmente, ¿vos ves algo en la agenda internacional más allá de lo de Corea del Norte? Es como que está monopolizando todo, ¿no? Hasta Apolo de Venezuela. Venezuela se consumó el golpe de Estado. Bueno, es una situación muy gorda, tanto la una como la otra. Lo que pasa es que los efectos que puede tener la una sobre el resto del mundo son mucho más graves que lo que puede tener el efecto de Venezuela, que ya de por sí es una situación límite, ¿no? Pero es increíble que en Venezuela, antes cuando estaba la pelea callejera, los muertos, etc., obviamente los muertos es una tragedia, pero todavía no estaba consumado, porque hay una puja, puede haber una disputa entre si es o no una dictadura, etc. Bueno, en ese momento no estaba consumado todavía, no era un hecho de la realidad, la quiebra de la separación de poderes y del poder legislativo, y se hablaba mucho más. Dejaron de haber, que me gustaría entender bien por qué, creo que es un poco también por fracturas dentro del frente opositor, dejaron de haber, y además porque también no te vas a ir a la calle todo el tiempo a que te maten, a que te caguen a palos, con perdón de la palabra, y dejó de haber eso, el tema de la sangre, las noticias relacionadas con la sangre y con la muerte y con los heridos, pero se consumó el golpe de Estado. Yo creo que el golpe de Estado no hay duda. Igualmente el punto de inflexión fue la llamada constituyente, creo que eso fue un antes y un después. Por eso mismo, porque además la constituyente, que es increíble, tomó, porque lo tomó, el palacio legislativo, se sentaron, no sé, ¿te acordás de las imágenes? Sí, en una sala estaba... Él y Rodríguez sentaron... El Congreso, la Asamblea y en la otra sala la Asamblea Constituyente. Y se sentaron ahí, ocuparon y digamos, dejó de funcionar la Asamblea Legislativa y funciona ahora esta constituyente, pero sin embargo desapareció bastante de la agenda mediática, no solo de la de acá, sino me parece que un poco de la de Occidente. Pero eso pasa como todo, el problema es que haya un tema que se extienda tanto en el tiempo sin una solución, porque con Venezuela llevamos ya muchos años en un tiraya floja, ¿no? En Argentina también, pero de otro calibre. Y precisamente haciendo el paralelismo creo que es muy importante también el proceso que se ha seguido con la destitución de la Fiscal General en Venezuela, que me parece que ha sido un acierto el hecho, y bueno, esto supongo que también puede acarrear muchas opiniones y mucha controversia, que no se haya seguido un sistema parecido aquí con Gils Carbó, que en un momento dado hubiera podido ser destituida por decreto, porque hubiera sido un error muy grande. Sí, por supuesto. Por eso digo que, bueno, el tema de Venezuela sigue estando ahí, vuelve a estar cada dos por tres en la agenda mediática. Creo que no se va, lo que pasa que, bueno, teniendo un tema como Corea, pues evidentemente todo se eclipsa, ¿no? Es inevitable. Pero creo que requiere tanto un problema como el otro de una unión de países que me parece que todavía no ha habido ni en un asunto ni en el otro. Tenemos con Corea del Norte un problema. Rusia y China están poniendo paños fríos. Pero en el Consejo de Seguridad hubo, digamos, se pidió una resolución, creo que se va a trabajar un poco sobre eso, pero ayer Estados Unidos, en Naciones Unidas, pidió elevar las sanciones y además fue muy, casi, parece ya frases de novela, claro, cuando dice, Corea del Norte está clamando por una guerra, dijo la embajadora en el Consejo de Seguridad. Y es como que, y del otro, no sé, como que nadie le pone, y el otro te dice que te puede, Kim te dice que te puede mandar un transatlántico, un misil transatlántico con la bomba. La verdad, un poco yo comentaba ayer que esto también puede tener implicancias, más allá de todo lo humanitario, todo lo que quieras, a los países que estamos muy lejos, porque por ejemplo vos vivís acá en Argentina, ¿sí cuánto? Vís un año y medio. Pues un año, un poquito más de un año y medio. Y tu madre patria, que sería España, tu madre del nacimiento de España, ambos países están muy lejos de Corea del Norte, pero la economía siempre nos toca. Evidentemente. Y puede provocar un freno en el comercio internacional, una guerra, digamos. A los únicos que beneficiarían serían los fabricantes de armas, porque suben las tasas, se complicaría el tema del dólar, no sé bien cómo sería el comercio internacional, cómo le afectaría, porque Corea del Norte está en un lugar recontrastratégico, entre Corea del Sur, es una triangulación, digamos, entre Corea del Sur, Japón y China. Yo creo que hasta ahora, no sé, no sé si el mundo no desestimó la locura de Kim. Y no hay que olvidar que si hasta ahora no ha habido un enfrentamiento mayor, y por mayor me refiero a quizá ya llegar al ámbito bélico, es precisamente por todo lo que estás diciendo, las consecuencias que podría tener de cara al comercio y otros tantos aspectos en un montón de países, especialmente en Occidente. Yo igualmente creo que, no sé si conocen ustedes la expresión o el refrán de que viene el lobo, que viene el lobo y al final viene, ¿no? Pues parece que estamos ahí en esa especie de guerra preliminar, avisando que puede llegar a las manos, y en algún momento puede llegar. Como por ejemplo, no quiero comparar, ¿no? Pero nadie esperaba que Donald Trump fuera a ser presidente de Estados Unidos hasta que al final llegó. Entonces en esto creo que nos tenemos que andar con pies de plomo porque las cosas pueden ir a mayores y convertirse en un problema enorme para todo el mundo. Y volviendo, además, antes de irme del tema, hace una carrera armamentística también, porque te acuerdas de Japón que tenía una cuestión mucho más tranquila en el tema armamentístico, en los últimos años incrementó el gasto militar, Corea del Sur, ahora estoy leyendo que eligió completar su escudo ante misiles, generalmente ellos tenían descentralizado, delegada la seguridad internacional un poco en Estados Unidos, a veces eso no alcanza, no podés depender para tu supervivencia. Y pregúntenselo a Israel si no, no podés depender para tu supervivencia de eso. Más allá de lo bueno o lo malo, acá digamos no hay buenos y malos, me parece que también es... Corea del Norte evidentemente quiere negociar desde una situación de relación de fuerzas, a nadie le conviene una guerra, Corea del Norte sería... Si realmente Estados Unidos quiere ese fumado en dos minutos del mapa. El problema es que yo creo que es muy difícil saber qué es lo que quiere Corea del Norte, porque al ser un país tan hermético que no sabes muy bien qué es lo que tienen ahora mismo en sus planes. Es difícil el avanzar, el saber hacia dónde ir para elegir la mejor opción. Igualmente yo también me pongo en la situación de los ciudadanos surcoreanos de tantísimos años, tantísimas décadas con ese peligro. Y claro, también tiene que ser muy complicado el pasar tu día a día sabiendo que tienes una amenaza encima, que no sabes por dónde tiene que salir. Más allá del resto de países que también, evidentemente geopolíticamente, es un asunto de mucha relevancia. Pero Surcorea tiene un peso encima que evidentemente no puede solucionar así como así. Definitivamente. Y volviendo un poco a la agenda doméstica, ayer, quiero, antes de charlar un poco de cómo nos ves, etcétera, y volver al tema de Maldonado, comentar la otra noticia política del día. Ayer en el Instituto Patria, que es un poco esta especie de think tank, no entiendo, o búnker de unidad ciudadana, del neo-kirchnerismo, hubo un anuncio, digamos, con reclamos que en realidad básicamente repitieron lo que dijo Cristina aquel día a las 4 de la mañana, o muy similar, que era, reclamaban sacar, porque ahora la tienen con gendarmería, ¿no? Es también usado como un caballito de batalla, porque, digamos, ¿qué tiene que ver lo que hizo gendarmería, o lo que muchos dicen que hizo en Chubut, con lo del correo? Bueno, quieren quitar a gendarmería del proceso, cosa que sería muy difícil. Una auditoría externa por parte de la UTN con respecto a Indra, y los tenía claritos, y me estoy olvidando cuál era el otro reclamo. Ayer se juntó, estaba Leopoldo Moró, que es, vos no sé si sabés, pero Leopoldo Moró era un tipo cuyo clímax político lo vivió en los 80, era un hombre muy importante para lo que eran los dirigentes jóvenes, radicalismo, la coordinadora, todo lo que se generó con Alfonsín en el regreso de la democracia. Y que sea uno de los voceros de unidad general, es como una cosa, decís, ¿dónde está la renovación? Alguien cuyo momento de mayor poder, poder, esplendor, lo que quieras, lo vivió hace 30 años, que ahora sea el vocero, es como, la verdad, como mínimo sorprende. Y además una cachetada también, supongo lo verán los votantes peronistas, ¿no? Porque Leopoldo Moró fue un votador de otro partido que se llama radicalismo popular, es como el radicalismo kirchnerista, es el furgón de cola radical de Cristina, pero bueno, nada, y reclamaban eso, y no gustó, obviamente, desde el oficialismo, porque fueron acusaciones cuasi de fraude, ayer estaba Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical, que envió un comunicado acusando al kirchnerismo de mentir descaradamente, para pretender instalar que hubo irregularidades, lo hacen porque necesitan disimular, dice Miguel Base, el diputado, un resultado que fue muy inferior al que esperaban, apostaron en una derrota categórica del gobierno, y se encontraron con que la sociedad decidió apostar por un futuro distinto, al de la corrupción y la destrucción que presenta el proyecto kirchnerista. Está claro que Cristina, y lo leo entero para que vea el nivel con el que, porque falta un mes y medio para las elecciones, y todavía no arrancó la campaña oficial. Sí, el nivel de este caso de enfrentamiento que hay ya. Está claro que Cristina, en un delirio propio de los dirigentes políticos poco democráticos, se creía propietaria de la voluntad de la gente, y ahora no puede aceptar racionalmente la realidad. Y ha decidido insistir en su relato mentiroso, como lo hizo sistemáticamente a lo largo de todo su gobierno. Bueno, y esto es la pre-campaña. Yo por un lado, mira, no dudo, hablo desde el ámbito personal, no dudo de la honorabilidad ni del gobierno ni de Indra. Me parece que en este caso es bastante impropio el poder pensar que ha habido algún tipo de amañamiento. Pero fue una papeleta muy gorda. El anunciar por un momento, en la misma noche electoral, cuando todo el mundo está mirando a Argentina, que ha ganado el oficialismo, aunque sea con poquito margen, y que al cabo de los días se sepa que ha sido el poquito margen para el otro lado. Pero es una papeleta muy gorda y creo que como oposición tienen que pedir explicaciones. Otra cosa es plantear que la gendarmería, que en este caso está envuelta en esta polémica, que también evidentemente ha llegado a primera línea y normal por el asunto mal donado, pero lo de plantear que sea el ejército el que se encargue de esto, pues creo que ha llevado un límite que no tiene sentido. ¿Y la auditoría del software de Indra? Pues bueno, en un momento dado puede que no esté de más hacerlo. Ah, me acordé. La tercera que piden es echarlo, es la paradójica, ¿no? Es decir, evidentemente mi inconsciente quiso olvidarlo. La paradójica total es, quieren echarlo a Tulio. Quieren que a Alejandro Tulio lo echen porque lo ven como el objeto del problema de lo de la carga de datos. La paradoja es que era de ellos, trabajó 12 años con el kirchnerismo. Es verdad que creo que ni el gobierno y evidentemente las personas responsables de todo esto, como puede ser Tulio, no han dado las explicaciones suficientes. Sí, mucha gente, igual Tulio... Es lo que se le achaca a este gobierno, no saber comunicar lo bueno y lo malo. Lo gracioso es que en la Casa Rosada nadie se quiere hacer cargo de por qué Tulio sigue ahí. Muchos asignan esto a que tendría, y lo pongo, aunque no me gusta usar el potencial, porque no lo hablé con él, pero se lo asignan a José Torello, el jefe de asesores de presidencia, y que fue un poco contratado porque, mal que mal, al haber estado en el cargo más de... Creo que más de dos años, porque ya estaba con Dualde, creo que en el 2002 ya estuvo en la Dirección Nacional Electoral. Digamos, se las conoce todas, y me parece que viste a veces el que sabe todo, por más que haya estado ligado al enemigo, conviene tenerlo adentro. Y hubo una gran polémica en el primer semestre, yo sigo, como vos sabés, temas electorales, es uno de los temas que sigo un poco del día a día, me acuerdo por eso que fue en el primer semestre del 2016, cuando es recontratado Tulio, y él está ahora creo que en el Correo Argentino, y bueno, por eso desde el kirchnerismo apuntaba, ultra kirchnerismo, como para diferenciarlo de Randazzo, que también es un kirchnerismo light, apuntaban contra Tulio. Lo que me da gracia es ir contra la persona en la que vos depositaste la confianza hasta hace un año y medio. Es como la... Sí, no tiene sentido. Es increíble, ¿no? Y además es como una confesión de partes, como decir, bueno, este hombre sabemos que nos consta que es capaz de hacer esta cosa. Pero, por otro lado, ayer, otra paradoja, en el mismo día que denuncié esta Unidad Ciudadana, que también tiene su derecho, como decís, a denunciarlo, porque además fue como mínimo sorpresivo lo que pasó aquella madrugada del 13 de agosto, la chequeado.com, que vos lo conocés, es un medio que, digamos, su expertise es constantemente contrastar datos con las declaraciones. Y emitió ayer, digamos, no sé si lo mandando como comunicado, pero lo hizo como nota periodística también, como un reportaje, toda una investigación larguísima, tan larga que no la quiero ni siquiera resumir ahora, pero contrastando muchos datos de ver de las cargas, etc., con 2015, y concluía que en realidad no se puede decir que haya habido una carga diferente a la del 2015, al menos. Por ahí no sé si bien o mal. Y la demora también, ¿no? Claro, que esta... No, la demora fue más rápida, la de este año que don Biso está constatado también. Porque los últimos datos cargados en 2015 fue a las, creo que 10 de la mañana el día siguiente, o 8, más o menos por ahí. Y estos no, fue a las 4 de la mañana, creo, o 5. Digamos, fue hasta antes. Imagínate que estaba en España el día de las PASO y estuve siguiéndolo, y claro, ayer era tardísimo. O sea, que era tarde, imagínate, yo 5 horas más. Imagínate. Y visto desde allí, la perspectiva desde allí de ver a todo el oficialismo, ¿no? A Vidal, a Macri, a Bullrich celebrando... Creo que había una celebración nacional, pero se zarparo un poco con... Pero el discurso era también, evidentemente sabíamos por dónde iba. Yo creo que nadie somos tontos, ¿no? Creo que se sabía por dónde iba y hacia quién iba. Y en ese momento era una balanza del oficialismo y el kirchnerismo que después cambió de lado. Sí. Podrían haber salvado un poco la situación, de verdad, aquel día. Yo estoy por ahí un poco, me confundo, pero creo que ni siquiera mencionaron que la posibilidad de que el conteo había un empate tan parejo que podían tranquilamente perder la elección. Porque, de hecho, cuando ellos festejaban, estaban 0,5 arriba o ni siquiera. Después se fue emparejando, emparejando, emparejando. Yo cuando llego a casa, creo que eran las 2 de la mañana, ya estaban, creo que, como a 0,06, algo así. Bueno, termina estando la diferencia en un momento a 0,01, al paroxismo llevaron la atención. Habla Cristina y va al 0,11 y luego termina, creo que, en un 0, no me acuerdo cuánto. Casi como si fuera un rating, ¿no? Sí. Fue increíble. Subí y baja con respecto al discurso. Y lo loco es que aumentaba la diferencia en el conteo y ella dijo dos veces que ganó. Cosa que es increíble. Porque, además, vos podés decir, bueno, tenía los datos como... ¿Qué datos podía tener? No existe que haya un... O es muy difícil que exista semejante sofisticación en lo que es la mesa testigo para saber que ganaste por el 0,2. O sea, creo que lo lograron solo los socialistas en tanta fe en el 2015, bueno, todavía no vivías acá, cuando hubo una situación así, pero peor, porque no era un cargo legislativo, era un cargo ejecutivo, ¿sabés lo que es eso? En un país donde, digamos, acá no es un régimen parlamentario, así que el que gana por un voto es el que se queda con todo. Pero yo creo que, aunque hubiera sido un margen mucho más grande, la estrategia hubiera sido también. Bien, hemos ganado de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que ese discurso estaba ya preparado. Es verdad que la... Cristina, en este caso, pues es muy inteligente, pero sabe hacia dónde ir para quedar en el mejor lugar posible. Entonces creo que, aunque hubiera sido un margen mucho más alto, ella hubiera también, de alguna forma, dejado claro que había ganado, ¿no? Pero bueno, y después el otro tema, obviamente, como comenzamos, antes, un segundito, antes que vos llegaras, era el tema de lo de Maldonado y, bueno, las novedades que hubo, obviamente, como sabés, hablamos del tema, de los resultados del cotejo genético y que, bueno, Macri habló a la noche por primera vez del tema. ¿Cómo lo ves vos? Pues mira, a mí no me parece... Bueno, me parece una situación y un caso muy extraño, mucho. Precisamente el cotejo del ADN, me parece muy raro que haya restos de una persona herida y que en ningún momento haya salido esa persona, ¿no? Hubiera sido Maldonado, en este caso, hubiera sido otra persona que hubiera resultado herida por el supuesto apuñalamiento de este señor, del puestero. Entonces, partiendo de ahí, ya me parece que todo, que hay como muchas... Es muy incierto todo lo que se está contando y... Recodemos de la audiencia que el... Porque, digamos, acá, viste cómo es todo, hay dos cosas. Uno, desde la... En la causa judicial, que si bien todavía está el secreto de sumario, lo que se sabe es que para la fiscal y para el juez federal... Una desaparición forzosa. Desde que él... Sí, se investiga la desaparición forzosa, pero dicen que no tienen todavía... Se investiga, pero no tienen pruebas de que siquiera estuvo en la marcha. Eso es lo que es lo que hicimos. Y lo que hay es que hay dos testigos, creo que hay tres testigos, pero hay dos de los cuales que no quieren declarar, digamos, sin la cabeza tapada y no quieren declarar ante sede judicial. Tengo entendido, creo que declararon con la cabeza tapada y de una forma, por temor, no sé si a represalias o qué, en una procuraduría especial. Digamos, eso es lo único, lo más certero que se tiene. Porque no hay una filmación, no hay nada. Pero por otro lado, digo, ya solo la alta posibilidad de que ellos, digamos, de que Valdonado haya estado ahí y de que encima no se lo ve después de una represión, que también, como se vio en los videos, es medio... es exacerbada. Por un lado, no hay un solo video en el que deje constancia del supuesto accionar. Aunque se note que es él, además. Claro, primero que se note que es él. Segundo, de un supuesto accionar de la gendarmería. Y tampoco hay testigos, a lo mejor, al estar en calidad de secreto de sumario, hay asuntos, hay aspectos que el público en general y la prensa desconocemos. Quizá haya habido alguna declaración, algún testigo que ha aportado algún elemento de peso. Pero hasta ahora no tenemos elementos para decir qué es lo que ha podido ocurrir. Hay muchas hipótesis, pero no sabemos. Entonces, creo que, igual que antes te decía que el discurso del gobierno con el tema de las PASO, pues, dejo mucho que desear. Me parece que, en este sentido, no es normal que al presidente, ayer por la noche, se le vea metiéndose en un ascensor y haya que preguntarle casi como a escondidas, ¿no? y luchando con los escoltas, el presidente que opina del caso Maldonado. Creo que, con el pasar de los días, se tenía que haber convocado una conferencia de prensa o haber, no sé, haber elegido el medio más adecuado para hablar a la ciudadanía, a los argentinos. Ha ocurrido esto, estamos investigando esta hipótesis, esta hipótesis, esta hipótesis, sobre todo, porque es un tema muy delicado y más en este país. Sí. El haber desaparecido a alguien es muy gordo. Sí, es gordo. Entonces, creo que debería el gobierno plantearse el poner encima de la mesa las cosas para que la gente entienda qué es lo que ha podido ocurrir y sobre todo que sepa cuáles son las hipótesis. Sí. Vamos a seguir un poquito después más con el tema. Son las 8.35, vamos a una tanda y después vamos a entrevistar a Francisco Quintana, presidente del bloque PRO en la legislatura porteña. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini La Pampa Productividad Asociativismo y Exportación 28 de septiembre Establecimiento Los Dos Pinos Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino 1800 metros al oeste de Embajador Martini Forrajes conservados Manejo del agua Control de parásitos Picado de maíz y autoconsumo Mercado de carnes Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-530-90 Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la guayana francesa y brasileña Ah Quizá quieran Doblegarme Haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan La cambia Vamos acá en tendencia Son las 8.38 de la mañana Siete grados Sí, gracias Desde un término y tal siete Fresquito Fresquito, fresquito Sí Siete grados Imagínate Sí, la verdad que sí Ahora antes de hablar Estamos ya llamando al legislador Quintana Te quería preguntar un poco cómo nos ves El otro día hablaba con un coterráneo tuyo europeo también y me decía algo que me causó mucha gracia y es mucha verdad Ah, ya lo tenemos Buenísimo Después te lo pregunté Te la dejo picando Estamos en stand-by Te la dejo picando Así que bueno Vamos a hablar con Francisco Quintana que es Secretario General del PRO a nivel nacional y Presidente del Bloque PRO en la legislatura portuña Buenos días Francisco, gracias por atendernos Daniel, buen día ¿Cómo va? Muy bien, gracias Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien Todo muy bien Arrancando el día Bien, acá Daniel Gavlisi y Rodrigo García te saludan Te quería Hago lo formal a pesar de que nos conocemos Pero bueno Está muy bien, está muy bien Te quería preguntar ante todo bueno, nada faltan unos días tengo entendido que creo que es el 16 de septiembre que vuelve la campaña oficial parece mentira pero ya pasó bastante de lo que fueron las primarias y bueno vamos juntos espacio digamos bueno, vos sos del PRO pero bueno obviamente acudieron a las elecciones en el espacio vamos juntos en alianza con la coalición cívica y otros partidos además arrasó en las elecciones en el escrutinio provisario tuvo 50 puntos y un poco quería quería ver cómo es la segunda fase de esta campaña qué esperan si esperan y hay un dato que el otro día analizaba que era que Chacho Álvarez tiene el récord en el 97 de la elección de medio término más exitosa en la historia de la capital desde el regreso de la democracia que ganó con el 56% la idea de ustedes es traspasar eso bueno lo primero que te diría es que nuestra idea es hacer una campaña muy similar a la campaña de las PASO primero porque estamos muy satisfechos con el resultado y segundo porque creo que logramos el objetivo que tenía que ver con una propuesta a los porteños que a lo que ya le viene aportando el PRO a la ciudad le agregue el valor de haber incorporado a una de las fundadoras de Cambiemos a Limita Carrió y armar equipo entre nosotros porque en definitiva era la primera vez Dani que iban juntos a las urnas las tres fuerzas políticas el PRO confianza pública el espacio de Graciela Ocaña y la coalición cívica el espacio de Lisa Carrió esa experiencia para nosotros aún teniendo en cuenta el resultado que fue muy bueno pero más allá del resultado fue sumamente exitosa nos sentimos muy cómodos trabajando juntos nos integramos aprendimos a hacer campaña con la lógica con la cual nosotros veníamos haciendo campaña pero con una candidata que no es de nuestro partido tiene su propio equipo bueno nosotros todo eso pretendemos replicarlo de cara a la general va a ser una campaña donde nos vamos a encontrar de nuevo permanentemente en la calle donde vamos a estar cada sábado timbreando donde vamos a hacer de lunes a sábado actividades de cercanía en los distintos espacios de la ciudad en los hospitales en las escuelas en los espacios públicos visitando distintas instituciones de la sociedad civil y obviamente también aprovechando a la propia Carrió ya te diría no solo en la ciudad sino también compartiéndola con el resto del país claro porque está claro que es una figura nacional como pasó un poco antes como pasó un poquito antes también antes de la primaria sí sí pero probablemente ahora se profundice es cierto que antes ella estuvo en Santa Fe que ella estuvo en Chaco que ella estuvo en algunas provincias puntuales además obviamente de la provincia de Buenos Aires probablemente esto ahora se profundice la demanda va a ser mayor no solo en distritos como los que yo te mencionaba donde la coalición cívica tiene candidatos en las listas de Cambiemos sino inclusive en otros también en donde ella pueda dar una mano y esto del 56% no sé si lo tenías ese dato pero ¿crees que la situación está dada como para quedarse con el récord histórico? mira ojalá que sigamos mejorando nosotros creemos que hay porteños que no votaron por vamos juntos en las PASO y que seguramente nos acompañen el 22 de octubre desde porteños que no fueron a votar por alguna razón hasta aquellos que prefirieron otra opción creo que sin embargo están muy satisfechos con cómo ven la ciudad de Buenos Aires les gusta nuestra propuesta les gusta la figura de Carrió en una elección de medio término quieren darle más diputados al presidente y a nuestro gobierno nacional así que nuestra aspiración obviamente tiene que ver con tratar de seguir mejorando así que ojalá ojalá eso se concrete el 22 de octubre y bueno la situación está dada porque ustedes tengan por primera vez en la historia mayoría absoluta digo ustedes el PRO desde que gobiernan van a cumplir en diciembre cumplen una década gobernando la ciudad autónoma y van a tener por primera vez mayoría absoluta muy posiblemente cómo se vive eso y también puede ser visto como una responsabilidad mayor digo tener mayoría absoluta en una legislatura da una libertad de movimientos en donde luego si las cosas salen mal es como que no sé a quién se le puede echar la culpa ¿no? un poco en política ¿cómo lo ves eso? vos siendo el presidente del bloque bueno lo primero que te diría es que efectivamente es una mayor responsabilidad es inédito en la historia del PRO en la ciudad de Buenos Aires del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de contar con mayoría propia esto ya ocurre actualmente y para nosotros es un enorme aprendizaje es un enorme aprendizaje porque estamos funcionando en el marco de un interbloque con aliados con dos diputados de la coalición civil con dos diputados de confianza pública y estamos aprendiendo a trabajar juntos estamos aprendiendo a integrarnos y estamos aprendiendo a tener como vos decías juro propio mayoría propia sin caer en la tentación de convertirnos en aquello que a nivel nacional durante mucho tiempo nosotros criticábamos que es la imposición de las mayorías sin el respeto el debate el diálogo con las minorías bueno nosotros aspiramos a hacer un bloque a partir del 10 de diciembre que siga conversando que siga escuchando desde el entender que ese ejercicio termina mejorando la producción legislativa digo por más que vos tengas el número para aprobar una ley si la pones en debate y escuchas a la oposición si tratas de buscar consenso seguramente el texto que llega al recinto sea mejor que el que se puso en debate o el que se presentó originalmente así que nosotros probablemente estemos en mejores condiciones para conseguir aprobar aquellas leyes que el ejecutivo necesita pero con toda seguridad no vamos a caer en prácticas que durante mucho tiempo nosotros mismos criticamos Francisco la coalición cívica iba a querer o ya se está hablando de cargos en el gabinete de la ciudad digo porque es una situación rara casi todos los ojos de los medios están más enfocados por la gestión nacional pero digamos hay toda una situación nueva que se está viviendo en el gobierno de la ciudad porque bueno siempre fue pro único y ahora forman parte de un interbloque por primera vez en 10 años y seguramente habrá un debate también con respecto a esto del gabinete a partir de diciembre o no mira lo cierto es que no lo hemos hablado aún o por lo menos no en instantes en las que yo haya participado la semana pasada tuvimos oportunidad de almorzar con Horacio con Diego con los legisladores de la coalición cívica nosotros si tenemos claro todos que vamos juntos no es solo una experiencia electoral sino que va probablemente trascender estas elecciones y seguramente eso se traduzca en una integración en una integración en el poder legislativo donde como yo te decía lo razonable sería a partir de diciembre trabajar en el marco de un bloque y también una integración en el poder ejecutivo donde ya progresivamente se está dando que algunos espacios que son del oficialismo estén en manos no solo de dirigentes del PRO sino también de la coalición cívica nosotros por ejemplo Dani la semana pasada votamos en la legislatura los representantes para el consejo de mecenazgo que funciona en la órbita del ministerio de cultura al oficialismo le correspondían dos lugares y en esos dos lugares hoy están una persona elegida por el PRO y otra elegida por la coalición cívica quiero decir seguramente esto empiece a pasar con más frecuencia y con respecto a vos sos el secretario general del PRO a nivel nacional como ves un poco la campaña en el interior y como ves el como se encamina el PRO dentro de cambiemos para octubre ahora que dentro de unos días vuelve la campaña si podés si se va a notar algún cambio en alguna consigna en algún en algo que se va alguna disrupción con respecto a la campaña anterior o seguirá todo por los mismos rieles no, no a ver nosotros estamos muy satisfechos con el resultado y muy agradecidos también por el acompañamiento de muchísimos argentinos en todo el país vamos a aspirar a una campaña similar a una campaña nacional cuando digo una campaña nacional me refiero a una campaña con consignas nacionales y con fuerte presencia no solo de nuestro presidente sino también de todo nuestro equipo a nivel nacional y probablemente terminemos de definir la estrategia de la campaña entre todos cuando a pocas horas del comienzo de la campaña reunamos a toda nuestra dirigencia el viernes 15 en Parque Norte por la tarde para conversar para ponernos de acuerdo de acuerdo de cuáles van a ser los puntos principales de la estrategia y después si ya el sábado 16 cada uno en su provincia cada uno en su territorio estar timbreando en la antesala de lo que es el comienzo formal de la campaña Francisco teniendo sobre la mesa los datos de las PASO y viendo cómo está evolucionando la posición de política de cada candidato ¿crees que en verdad lo de Lustó fue un error? Bueno a ver es una pregunta interesante lo cierto que deberían ser ellos los que los que evalúen si fue un error primero haber dejado la embajada una embajada que para nosotros es central una embajada que demuestra en qué medida el presidente confió en él en un rol central a pesar de haber sido opositor en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones ejecutivas ¿no? en el 2015 lo cierto es que independientemente de la estrategia o de las definiciones de los espacios de oposición del resto de los espacios en la ciudad nosotros estamos muy satisfechos con las decisiones que hemos tomado muy satisfechos con haberle propuesto a Lilita que encabece nuestra lista con el equipo que hemos armado y eso nos lleva a pensar que podemos hacer aún una mejor elección el 22 de octubre y teniendo en cuenta que bueno que piensan que es posible todavía subir en electores ahora mismo si tuviera Lusto delante ¿qué le diría? ¿le invitaría a algo? ¿le diría que bueno que pudieran unir fuerzas de alguna forma de cara a las elecciones de octubre? Mira no porque él eligió su propio camino él eligió el camino de ser oposición de plantearse como una alternativa y bueno y en definitiva son los porteños los que pueden elegir entre la continuidad de estos 10 años de gobierno de la ciudad con las transformaciones con los cambios que los porteños valoran entre una propuesta que apoya a nuestro gobierno nacional y al presidente entre una propuesta que quiere mirar hacia adelante que quiere construir en lugar de permanentemente volver hacia atrás y distintas versiones de oposición entre las cuales evidentemente está la fuerza que él encabeza así que hoy en día no hay mucho más por conversar en todo caso volveremos a ser adversarios en la próxima campaña con el respeto con el que nosotros encaramos cada campaña con la regla de juego claras con las que nosotros siempre hacemos campaña pero para nosotros va a ser un adversario más y como todo adversario nosotros vamos a querer ganarle y ganarle por la mayor diferencia posible Francisco la última pregunta con respecto un poco a lo que sucedió el viernes bueno vos no sos el ministro de seguridad y justicia pero bueno no estamos hablando con Ocampo estamos hablando con vos te quería preguntar un poco tu visión con respecto a las fuertes denuncias que hubo de organismos de derechos humanos y de partidos de exposición con respecto al rol de la policía de la ciudad el viernes el jefe de gobierno ya dijo que hay un sumario interno hasta donde puede llegar esa investigación porque son como muy fuertes también las denuncias que hubo de una exacerbación en la represión digamos sobre todo en el error de los detenidos que muchos dicen que en realidad fue al voleo y que no eran exactamente los que estaban destruyendo digamos la propiedad privada por decirlo de alguna forma las vidrieras etcétera un poco como ves esa situación y como crees que va a terminar ese sumario interno mira te diría que en primer lugar ser parte como seguramente la inmensa mayoría de los argentinos de la preocupación porque Santiago aparezca con vida y la tranquilidad a todos los argentinos digo para no quedarnos solo en una declamación de que este gobierno es el primer interesado y está poniendo todos los medios necesarios para lograr ese objetivo ahora en el caso puntual del reclamo del viernes manifestación que está bueno también decirlo nosotros en la legislatura habilitamos a que se adhiera a esta convocatoria porque en definitiva nosotros el fondo lo compartimos compartimos la preocupación ahora por eso no podemos convalidar ni podemos aceptar ningún tipo de exceso en ese sentido también en lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad decir una vez más que este es un gobierno con absoluta transparencia y absoluto rigor a la hora de que cualquier funcionario cualquier agente se aparte un milímetro de la ley en consecuencia como decías sumario interno mediante será la propia fuerza la que determine si hubo algún tipo de conducta fuera del protocolo de manifestaciones independientemente de eso también decir con la misma claridad que no podemos justificar actos de vandalismo que claramente desvirtúan el noble objetivo de reclamar la aparición de Santiago y por lo menos para nosotros tiene una clara intencionalidad política buenísimo muchas gracias Francisco te agradecemos no gracias a vos y que tengan buen día un abrazo grande buen día hablábamos con el secretario general del PRO y presidente del bloque de la legislatura del bloque PRO de la legislatura porque tenía Francisco Quintana antes de retomarlo la pregunta que habíamos te acordás que habíamos dejado una pregunta en suspenso me acuerdo me acuerdo si quiero mandar un saludo a fieles oyentes a unos amigos de la banda de la CAME como le decimos que nos escuchan siempre acá el programa tendencias y también un saludo personal a mi sobrino Beltrán y a su madre Amparo que nos está escuchando pues para Beltrán y Amparo yo también les mando un beso y para los amigos de la CAME también que creo que estaban hoy además Marcos Peña estaba invitado en la CAME hoy a hablar allí así que no no la CAME no la CAME vos decís la CAME con C yo digo la CAME con K ah bueno pues la CAME con K también un beso se van a reír esto porque tenemos mal que mal tenemos nuestro club de fans así que nos escuchan que siempre sintonizan la AM 1220 pero bueno saliendo un poco de ese chiste la pregunta que habíamos dejado te acordás antes de hablar con Quintana era un poco y antes de entregar el programa porque ya se nos fue volando era un poco como no te acordás de esa frase que yo te decía que un europeo me decía que en Argentina todo tiene que ver con visiones que digamos como que los hechos a veces y pasiones y pasiones y como que siempre hay dos posturas muy antagonizan entre sí ante cada cosa vos lo ves así también como lo veo si es como toda la pasión que tienen ustedes con el fútbol se lleva a todos los ámbitos de la vida se boca riverizó si si total totalmente siempre hay un derbi entre boca y river más allá del fútbol también lo hay en la política entre los en el grupo de amigos en el gusto por la comida en todo absolutamente en todos los aspectos de la vida y rivalidad y mientras sea sana siempre es bueno otra cosa es cuando se lleva lo ves sano porque viste ahora está todo no todo te lo pregunto a vos porque como alguien una visión desde si bien vivís acá hace más de un año pero alguien que tiene digamos un extranjero residente acá el debate es constante sobre la grieta se hablaba mucho de 2014 2015 pero parece que incluso sin el kirchnerismo en el poder se empeoró esa polarización y se ven temas que a veces da hasta un poco de tristeza en temas como el caso Maldonado en donde tal vez todos tendríamos que estar detrás de una bandera que es la pero bueno están los que subactúan y los que sobreactúan y hay un intento de partidizarlo mucho y hay otros que hasta intentan ensuciar también a la comunidad mapuche o una causa en fin la posverdad al palo ¿lo ves así vos también? Yo lo que veo mira por ejemplo en España tenemos muchos defectos muchísimos y tenemos muchos problemas que barrer nosotros en nuestra propia casa pero creo que con unos pocos años más de democracia que tenemos en España más que en Argentina hemos logrado llegar a una armonía política y social que muchas veces se va al garete pero creo que hemos conseguido vivir en una armonía más o menos decente los unos con los otros cosa que creo que aquí todavía no se ha llegado a conseguir también cada país tiene su idiosincrasia aquí es como que cada paradigma tiene que aplastar al otro no convivir siempre a ver quién gana de los dos y muchas veces de una forma como hablábamos antes insana que creo que con el país tan maravilloso no me canso de decir lo que me parece Argentina creo que muchas veces muchos sectores se encargan de tirar por tierra tantas cosas buenas y creo que se debería aprender mucho ¿lo ves en el día a día eso o solo en el debate político o solo en las redes? hombre sobre todo en el debate político yo por ejemplo en el trato que tengo con gente de todo tipo es verdad que esta profesión tiene muchas cosas buenas y malas pero creo que entre las buenas es que te permite conocer a mucha gente yo no siento esa rivalidad con unos o con otros llevada al extremo en mi día a día no, para nada pero sí que es verdad que en el ámbito político todo es muy agresivo y muy exacerbado y creo que bueno que es algo que habría que suavizar y más allá de la agresión se nota un poco también en que se plantean por ejemplo tenés algunos opositores que dicen que este gobierno es una dictadura y que lo que pasó con Maldonado es lo mismo que pasó en los 70 así como tenés otros que te dicen que poco menos Maldonado no existe y que en realidad lo tiene secuestrado del kirchnerismo para cosas casi psicóticas es que lo mismo que te digo que creo que el gobierno no ha sabido comunicar y que está cometiendo muchos errores creo que la oposición no está siendo al menos parte de la oposición eso es el kirchnerismo ayer hablando Margarita Stolviser en un programa de televisión creo que dijo cosas bastante razonables no se puede llamar a un gobierno de dictadura por este caso veamos lo que ocurre pero hasta el momento creo que no hay elementos para poder decir algo tan gordo sobre todo con una historia reciente como la que ha tenido Argentina tan dura ha llegado Uruguemaldi vamos a hacer el pase y zafaste Rodrigo de que te saque el tema catalán bueno pues para la siguiente espero que me vuelvas a invitar esa era tu polarización la polarización de allá para eso necesitamos una obra más para no invadir tu no no invadir nada porque es un temazo pero lo aprovechamos se lo aprovechamos Rodrigo bueno se viene porque justo lo saco del tema porque esta semana es semana clave en Cataluña porque se va a tratar posiblemente la ley una ley básicamente que es la ley de secesión que es una ley que se llama esa transitoriedad que establece como bueno que como se va a vivir en Cataluña la secesión hasta que haya una constitución que es lo que ha generado evidentemente muchísimas críticas el hecho de haber o querer aprobar una ley antes de hacer un referéndum para saber si va a salir o no va a salir el sí y se vota el primero se intenta o al menos el gobierno de la Generalitat que es el gobierno catalán dice que va a votar el primero de octubre esto también creo que a nosotros nos compete más allá de que uno tenga o no afinidad con la causa o no de los catalanes o familia o lo que quieras digamos una secesión y un conflicto serio entre la autonomía de Cataluña y España puede traer también consecuencias en el euro bueno es un tema europeo es un tema europeo y además Cataluña es más o menos el 25% del Producto Bruto Interno de España son 8 millones de habitantes hay muchísimos países de la Unión Europea que ni siquiera llegan a eso y sobre todo muchísimas otras zonas no solamente de España sino del resto de Europa que también en el caso de que Cataluña saliera de España y recibiera cierto beneplácito de Europa vendrían otras tantas zonas ejemplo el País Vasco y se harían micropaíses en toda Europa que creo que bueno que ya lo sabe porque Slovenia tiene un millón y medio y tantos de ellos siempre en España siempre los catalanes citan a Eslovenia bueno y un poco tu visión de qué va a pasar ya que te tenemos pues a ver ya hubo un experimento en el 2014 el 9N que bueno pues salió mal porque evidentemente un referéndum no es legal cuando se hace solamente en una parte del territorio español la constitución dice que el país es soberano y que tiene que hacerse tiene que preguntarse a todo el país en el caso de que haya una zona que se quiera marchar del territorio español en este caso las encuestas dicen que los catalanes en su amplia mayoría quieren un referéndum quieren un referéndum pero la cosa ya no está tan diferente ya no hay tanta diferencia a la hora de decir si va a salir el sí o el no eso evidentemente ninguna encuesta dice que una mayoría vaya a decir que sí o que no y bueno pues habrá que verlo desde luego en el momento en el que se aprueben estas leyes que parece ser que se van a aprobar esta semana pues se el tribunal constitucional va a hablar y sabemos que es lo que va a decir que no se puede hacer ese referéndum y que pasará después no digo atención que por ahí nosotros desde lo lejos desde la lejanía de Europa la cosa la estamos por ahí manejando midiendo con afectividad la verdad que desde la Argentina no nos gustaría que sucedan estas cosas nos parece que es todo un núcleo un conjunto sobre todo que la Argentina tiene un país federal muy similar al tema de las autonomías porque las provincias argentinas son todas autónomas y previas al Estado Nacional y previas al Estado y ninguna ha tratado de escindirse todavía en nuestro caso es en la práctica un Estado federal también tiene unas autonomías más o menos el mismo sistema pero independientemente de todo eso los catalanes deben saber que van a adquirir independencia pero van a adquirir obligaciones y que esas obligaciones le van a comer parte de ese producto bruto que vos estabas marcando por ejemplo he leído por allí que quieren un ejército el gasto en defensa evidentemente que es lo que aporta el Estado español y otra cosa la deuda están diciendo de qué parte tomar de la deuda exactamente qué parte digo no es tan fácil no es tan fácil y ojalá que se resuelva de la mejor manera y que se contemplen todas las posiciones desde acá se lo ve como un choque de trenes como que estos vamos a la asociación o al menos a votar cosa que eso es lo que suena tan raro de afuera que el gobierno central no quiera permitir votar yo quería hacer una pregunta que tiene que ver también con la actualidad argentina entre el catalán radicalizado y el español radicalizado hay una grieta ay 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 me voy a meter debajo de la mesa entre el ultramacrista el ultracrisnerista y el catalán secesionista nos vamos de campamento pero es una recontra grieta nosotros está claro que tenemos nuestra particular grieta con este asunto en España es verdad que nos viene de siglos y siglos y siglos pero llevamos unos años que la grieta se ha profundizado más que nada porque cuando en los medios todos los días se está hablando de lo que dice en este caso en su momento el presidente de la Generalitat Artur Mas ahora Putemont todo al final te acabas posicionando es imposible no posicionarte es verdad que ya hay muchos catalanes que están hartos de esa grieta muchos españoles que están hartos de esa grieta y vuelvo a poner la comilla en la grieta igual que hay muchos argentinos que ya no pueden ver la grieta por ningún sitio lideramos la lista pero bueno que tal como viene el programa de hoy no el programa de hoy mira ahora una comunicación con el sur porque lo tenemos ahí a Rafael Saralegui creo que en el bolsón y tenía algunas novedades del caso Maldonado porque me parece que habló con la fiscal ah buenísimo bueno bueno así que ahora lo vamos a consultar enseguida y por eso quiero arrancar el programa lo más rápidamente que podemos buenísimo listo por eso pero que conste que vos le quisiste preguntar a Rodríguez no pero por supuesto porque me resultaba muy interesante era para Bogato y Cardenal es un tema que yo sigo muy de cerca con algunos amigos que son separatistas y otros amigos que no y tengo que decir que el otro día estuve en Barcelona y de repente voy por una calle y veo alfajores y empanadas argentinas que hice pues entrar y conocí a la amiga que estaba atendiendo allí que era de Mercedes que hace dos años y medio estaba en Barcelona casi escuché más argentino en Barcelona que castellano y que catalán la diáspora del 2001 en la Argentina dejó mucha gente allí llevó gente a España pero fundamentalmente a Cataluña sí así es así que bueno nos despedimos nosotros mañana vuelve Pablo Galeano los dejamos en manos de Hugo Grimaldi agradecemos a Javier Martínez en la operación a José Venturín en la producción gracias Rodrigo por haber sido el co-conductor invitado Daniel Galapelice los saluda nos vemos no sé yo cuándo mañana lo ven a Pablo Galeano los dejo con Hugo Grimaldi gracias cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 400 Buenos Aires provincia entre todos podemos más cuidémonos de la gripe en los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses embarazadas mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra salud mejor salud pública más cerca tuyo Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires vení a Jujuy en perfecta armonía de costumbres ancestrales patrimonio cultural historia viva con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas con gran diversidad de climas y actividades bien distintas sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías San Salvador y los Valles Yungas Puna y Quebrada de Humahuaca vení a disfrutar Jujuy te invita Soy Paula Pareto yo disfruto del judo y esa sensación de poder más más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer llamanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte elegí disfrutar la vida es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones renovar tu casa comprarte ropa ir al cine o lo que quieras pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro camioneta o 4x4 llamá hoy mismo al 0800 10 222 2444 consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros una empresa del Grupo Provincia promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017 inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos solicita la precalificación remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos aprovechá lo mismo Banco Ciudad te quiere ver crecer válido para cartera comercial de empresas pymes según clasificación emergente del banco distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido cuando el recuerdo se torna borroso cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar solo quedan las tendencias porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano tendencias solo tendencias